hola buenas hola como están bienvenidos a clases únicas vidalianas vamos a destaparnos un poquito el micrófono muchachos que no nos van a oír estamos estamos llegando al aeropuerto de los ángeles venimos de phoenix estamos llegando aquí a los ángeles y vamos ahorita a agarrar camino con otra de nuestros followers con edith y su familia están ahí esperando pero ahorita primero tenemos que sacar carro y toda la cosa ya tenemos maletas ahí están todas las maletas llegaron bien y ahorita vamos a ver de salir para el área de carros vamos saliendo vamos a salir aquí ya yo me acuerdo que hay que tomar un busito para ir al área de los de la renta de carros aquí no está enfrente en el garaje este no no yo me acuerdo que aquí es de que había que ir a buscar busito de hecho ahí va enterprise y de hecho ahí va ahí va justamente nuestro bus lo tenemos que ver dónde es la subida vamos a ver y vamos a ver dónde está la subida de los carros efectivamente había parada de bus para la renta de carros está aquí en el área morada ahí están llegando los buses nosotros estamos esperando a el país pero vamos a estar que aparece aquí entre país y entonces ya nos vemos estamos aquí hoy que fresco está el clima para estar más caliente está fresco está rico bueno vamos a estar en carama dos de carama dos en carama dos en el bus pasó rápido no a proche no a proche stop 5 no son para los 5 en 6 cuantos son las temperaturas de un cero que está bien fresco mucha está bien a ver te traigo dice que está a 24 grados celsius 24 grados celsius súper bien yo esperaba un calor así de aquellos gruesos y no está súper bien ahorita ahí está pidiendo la dirección de dónde vamos está mandando la dirección de dónde vamos y ahorita les pasamos ahí el las impresiones de cómo es llegar a los ángeles llegamos al área de enterprise a ver qué que nos toca a ver cómo nos va a hacer nuestra cola aquí de entre país y ya les mostramos qué carro nos tocó bueno ya tenemos el carro estuvo rápido estuvo fácil menos dieron un pick up bien bonito ya no quiero un taco más no pues entonces esta es la nave que vamos a estar usando ahora acá vamos a hacer la encaramación porque tenemos que agarrar camino para la casa de Edith se supone vamos a montar mucha hay que no haya arreglado el sillón se supone que estamos como media hora o algo así sí por lo que yo vi estamos bastante cerca a ver cómo nos va con el tráfico que se supone que es hora pico pero digamos prisa no hay estrés al día de al momento pero donde el día de hoy al momento todo ha salido perfecto iniciamos el día con un poquito delicioso que nos hizo don Joshua luego llegamos a la línea de área todo salió muy bien sólo la aromosa de american airlines estaba media agria hoy mucha ser raro raro porque la gente de american airlines siempre espero nos tocó una viejita como de 500 años y estaba así de aquellas agrias no lo que pasa es que estaba terminando me pedí whisky con soda cuando uno pide eso regularmente le pasan dos botellitas y una lata de soda me pasó una y una lata de soda pero un vuelo corto entonces dije no importa pues me la acabé y me la quería cobrar la vieja fíjense eso que ya estaba incluido ya estaba incluido en el área en el que llevamos ya incluía eso entonces este quiso hacer la vieja la vieja si quiso hacer la vieja porque viene y me dice bajar un cachito el muestro al aire carletta ahí está porque viene y me dice la doña miren le pedí el whisky y me dice pero aquí te necesito tu tarjeta para cobrarte lo dije no porque estoy en el asiento que agarramos por lo de los puntos y las mías y todo eso estamos en main cabin extra se llama entonces le digo mire este es main cabin extra entonces está incluido así tú estás en main cabin extra me dice todavía la vieja mucha yo creo que ahí fue donde me cayó mal ¿cómo va a ser que la hermosa no sabe cuál es main cabin extra? o sea no es no es queja no es rant no es nada de eso solo le estoy contando entonces yo le todavía le digo si mira aquí toda esta línea es main cabin extra y ahí hay un rotulito que dice ah ok ya se fue y me trajo una baja pero eso no fue tanto el rollo me la dio me la acabé me quedé solo con la mineral en la mano y íbamos aterrizando me dice necesito la mineral para aterrizar es como nunca me han hecho eso bueno pero bueno está bien o sea al final esto no fue tanto estrés entonces pues vamos a vamos a salir vamos a empezar a caminar a conectar aquí el carplay y todo para que nos diga por dónde ir y que Carlita también vaya ahí echándonos la grabada la grabación la grabada de cómo está el tráfico aquí en Los Ángeles vamos pues bueno ya vamos saliendo y fíjense que se recuerdan que les dije que era como media hora donde íbamos que no es una hora y cuarenta pero por el tráfico me imagino yo porque pues de plano va porque si si está o sea nos metimos a ver ahí y en el esa es la ruta más rápida supuestamente de todas las rutas que hay ahorita pero si se mira que el tráfico estaba intenso en todos lados entonces las primeras impresiones aquí en Los Ángeles saliendo aquí de la renta de carros como pueden ver cómo cambian las ciudades cielo súper azul está súper fresco 87 grados Fahrenheit dice que está afuera el cielo está súper despejado todo está súper nice y vamos a vamos a enfilarnos entonces a me imagino que nos va a subir algo híjole la araña tenía que cruzar ahí atrás mucha aquí ya me ya me ajustó pues les decía eh me imagino que nos va a subir algún algún autopista digo yo porque supuestamente si está está todo socado vamos a vamos a a seguir más adelantito pasándoles ahí lo del el reporte del tráfico y entonces ya les mostramos antes de antes de terminar como está de verde todo aquí si tan lindo los arbolitos nos pasaron recibiendo un chorro de agua todo el fin de semana ahorita están así súper verdes si miren que están felices los arbolitos chileros la verdad es que sí está muy bien pero bueno vamos a vamos a salir aquí a las demás calles y todo y seguimos en un ratito pues eh ahorita si ya me siento en los ángeles jajaja con esa línea de palmeras uno no sabe si está en los ángeles o la entrada escuintla pero están bien lindas están chileras hay varias calles varias calles aquí que tienen un chorro de palmeras de hecho allá al fondo todavía hay un montón de palmeras más ahorita que eventualmente ponga verde el semáforo las vamos a ver está bien interesante el clima fíjense me imagino que por el montón de lluvia que cayó en los últimos días ha de haber refrescado un montón porque si está bien fresco mucha súper súper fresco la verdad miren ahí están las demás palmeras ahí al fondo que les decía miren ese carro blanco que veamos aquí adelante va todo apachado de atrás ya vieron mmm no sé que llevan un par de un par de muertiris ahí en el baúl miren pero como está hasta abajo está todo caído eh poches pero bueno les creamos ahí compartir las palmeras vamos a a seguir más adelantito no hemos subido a ninguna a ningún freeway que es ninguna autopista como que nos está llevando por rutas alternas esto pero vamos a seguir caminando bueno ahora sí oficialmente en los ángeles aquí si hay tráfico ya vieron en la parte de atrás donde empezamos a salir del aeropuerto y todo realmente así de decir muchos caros no había lo que pasa es que los semáforos se encargaron de que paráramos en cada esquina se estaban bien sincronizados para parar en el fondo se mira el centro de los ángeles no sé si lo alcanzan a ver ahí entre tanto carro pero están los servicios del centro de los ángeles y aquí vamos a torazón a torazón tipo guatemal tráfico y todo entonces hoy sí oficialmente en los ángeles si está está grueso y lo curioso es de que el tiempo que nos había marcado en llegar uno o sea vamos avanzando y avanzando y avanzando en las en las calles y eso o sea en distancia y el tiempo aumenta también en lugar de reducirse qué les parece o sea desde que salimos está con que llegamos en una hora y 20 más o menos ahí paró y caminamos y caminamos y sigue una hora y 20 y sigue aumentando la hora de llegada porque aparentemente esta es la mera hora pico la mera hora del tráfico y conste que la dirección que pusimos y todo pues buscamos según según maps la ruta más eficiente no la más rápida y esta se supone que es entonces llevamos musiquita y toda la cosa y y a tener paciencia miren como se me han echilado los edificios ahí este es el zoom ahí para que no se vea solo el camión como está eh está bonito lástima que nos fue este camión diferente hombre porque aquí hay una buena vista de de todo el centro continúe straight then use the right lane to take the exit to merge onto I-10 East vamos a la I-10 bueno vamos a ir más adelantito mucha yo quería mostrarles el todos los edificios y eso aquí pero no se puede justo nos tocó un camión que no nos deja ver nada bueno seguimos más adelantito se logró mucha se pudo ver el downtown se miraba más chileno atrás pues teníamos el camión en frente son todos los edificios del centro del centro de Los Ángeles queríamos mostrar ahí el la vista la vista oficial y y si el tráfico sigue grueso vamos a vamos a seguir aquí con paciencia para ir llegando ya a la casa de Edith y su familia pues por nada vamos a ir muriendo el hambre mucha hoy si ya está tornando la tripa fíjense a pesar de que salimos bien comiditos de allá de Phoenix pero ahorita si ya ya son casi las 5 de la tarde entonces ahorita si ya hay hambrita pero bueno habrá que apretar pues y mínimo aguantarnos hasta llegar seguimos por allá pues estoy contento porque ya el tiempo que me falta ya bajó de una hora después de como dos horas ya te dice que solo me faltan 58 minutos eso ya es un logro mucha porque al agarrar miren el color de ese carro no sé si salió ahí salió ahí no todo rosado no rosado perdón es color pitaya color pitaya un BM color pitaya pues les decía íbamos avanzando avanzando y el tiempo iba creciendo en lugar de disminuir miren aquí hay motociclistas que van en carril imaginario vaya que pasó este porque era una cosa que les quería yo comentar que ya lo he visto varias veces pero cabal pasó uno ahí aquí pasa lo mismo que en Guate que los motoristas inauguran un carril en medio de los otros dos carriles en su carril imaginario entonces aquí ya nos sentimos así como en casa mucho más que tráfico va lento motociclistas en medio de los dos carriles solo un par de cosas nos faltan la respectiva venta de plataninas en la calle y la respectiva venta de algodones de cotton candy cotton candy en la carretera muchachas eso nos falta ya estaríamos igualitos que ya pero miren que tráfico muchachas si esta grueso vamos a seguir ahora si más adelante un ratito ya cuando ya vayamos llegando para nosotros dentro de una hora para ustedes en un ratito entonces seguimos llegamos mano fueron una hora cuarenta casi dos horas de camino y era pues la ruta más eficiente que había entonces estuvo tranquilo eso sí o sea lento pero tranquilo ya llegamos y miren con lo que nos recibe muchas gracias don Cris en muestre regalitos para todos no solo le estamos invadiendo acá sino que además nos tienen regalitos a Carlita le dieron miren lo que le hicieron a Carlita miren que lindo con una K de Carlita y aparte que también a mi también me dieron regalito sí entonces les vamos a mostrar los regalitos y ahorita les enseñamos a nuestros anfitriones miren pues tenemos mishitos porque ya nos sentíamos así un poquito sin mishis mishis sí bueno entonces a ver pues don Cris también le dieron su regalito sí miren lo que dice esta chilero dice welcome to California it's your home y toda la cosa la familia González la fecha y todo el tema y a Carlita también tiene bolsa dentro de la bolsa oh chis desde ya me están consintiendo también y además le dieron otro regalito como que veo preferencias aquí ah por supuesto a ver don Cris en muestra nos caen que te dieron que te dieron a ver pues a ver si se organiza ahí don Cris ay que lindo chis no pues qué chilero no pues y a mí también me dejaron una bolsita aquí miren dice aquí Luis también dice welcome to California to work home y dice de Frank y Edith sácate el mío gorro por favor que estoy aquí grabando él le va a pedir favor a don Cris en que me saque ahí mi mi sorpresita también oh chis ve pues qué buena onda le vamos a sacar jugo aquí en el viaje mucho sí aquí en el viaje nos va a quedar re bien entonces y aquí está recibiendo nuestros anfitriones que estamos invadiendo aquí a las nenas ¿cómo están? ¿cómo están? hola hola y aquí está miren la mera jefa de la casa que no quiere salir dice no te andas Edith estás bien le da pena bueno vamos a terminar de bajar cosas a terminar de bajar maletas y todo aquí ya estamos en el cuarto que nos amablemente aquí nos dieron y nos abrieron aquí de sus puertas las puertas de su casa les agradecemos mucho y ahorita vamos a bajar cosas y toda la cosa y vamos ya a ver a platicar un poquito con ellos ya para ir cerrando el video y ahí hay michis muchachos hay michis bueno hay un aroma aquí delicioso muchachos miren aquí nos están cocinando qué buena onda miren aquí nos están haciendo qué guacamole yo le pongo hierbabuena ah en serio sí ah miren pues esa fórmula de guacamole con hierbabuena no me la conocía hasta ahora que la vamos a probar sí esa está bien o sea no es hecho por mil guacamoles usted ya está comprado ajá pero ellos le usan cilantro en México ajá y no es hierbabuena la que yo le uso oh le quito le quito le quito el el cilantro y le pongo la hierbabuena y el cilantro se le pongo a la a la salsa eso sí ah vaya puchis mira rico y dieran que los aromas entonces vamos a esperar aquí que que hagan la cocina y te vamos a ayudar también no vamos a hacer la vamos a hacer un pedazo de carne allá afuera oh a ver carnita mucha carnita para para los gatos para los mininos miren hay otro minino ahí hay tres minino hay otro mishis hay tres gatitos adentro hay otro mishito entonces vamos a aprender los nombres no miren lo que nos tienen aquí mucha de esto no se puede así la dieta no se puede mantener pero es que es delicioso miren lo que nos tienen acá nos trajeron de puertos unos bolobanes que rico y están muy buenos ja como no van a estar buenos mano y por allá hay unas unas bolitas de rellenas y hay otros pastelitos que le gustan a Carlita en aquella caja aquí vamos a mostrar acá miren eso si miren que buena onda no muchas gracias muchas nos tienen aquí de todo y encima las cosas que nos gustan mucha no puede ser las plataninas están muy buenas también si ya llevo como una semana diciendo que yo voy a regresar rodando a guate mucha a la gran la bolca si le gusta la bolca 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 si me gusta la bolca pues no porque no porque ahí esta Frank miren el es el jefe aquí tengo ahí una tengo una botea dos una botea grande y una chica pero yo nunca tomé bolca cinco más así y esa me la regalaron tengo una botea así pequeña que es de 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 gray goose ah y la otra es no me recuerdo que es pero es grande ahí a ver si se las toma bueno pues ni modo alguien tiene que hacerlo vamos a ver no se van a arruinar ahí no se arruina el licor nunca se arruina fíjense que se se evapora especialmente en mi casa se evapora el licor no sé por qué y con ustedes porque habla es una humedad la humedad que hay existe en guatemala yo creo que es algún algún ratón que anda por ahí ah jajaja jajajaja jajaja el ratón de ese va a resultar un día un ratón de un día entonces nosotros les trajimos también regalitos acá porque donde vamos dejamos algo ojala les guste y continuar vamos a entregar aquí los regalitos que le traíamos a Edith a Frank y a la familia que amablemente nos están dando posada Y no solo eso, nos están dando de comer un montón de cosas ricas, man, y nos recibieron con los brazos abiertos. Súper bien, muchachos. Nos sentimos muy agradecidos. Estamos aquí iniciando nuestra aventura del lado de Los Ángeles. Y la verdad que muy bien recibidos. Nos sentimos muy contentos por eso y les agradecemos mucho. Ahora vamos a iniciar, después de este video, con la serie de videos de Los Ángeles. Les queremos agradecer también a todos los que ya son nuestros cronistas. Están apareciendo los nombres. A todos los que nos apoyan también en Patreon. Ya saben que si les gustó el video, por favor, le dan like, lo comparten, se suscriben, le dan clic en la campanita. Y nos miramos en los próximos videos ya en Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal!